Hola, buenas noches a todos. Ya son las buenas de noche. Estoy en consulta esperando a la última paciente y se me ocurrió hablar de algo, algo muy simple, de los momentos de la vida. Existen momentos en nuestra vida, momentos felices y momentos menos felices o tristes. Uno puede estar en uno de esos momentos o simplemente seguir viviendo la vida. La pregunta no es si vamos o no a tener uno de esos momentos. La pregunta es cómo vamos a afrontar esos momentos. Hace unos años yo puedo decir que tuve un momento triste de mi vida, con muchas dificultades, muchos problemas, mi ciática, mi hernia, mis dolores. Porque uno tiende a pensar que la persona que está enfrente está así de toda la vida. El que está mal, mendigando en la calle, fue un mendigo siempre. Y el que está arriba, como un médico, un neurocirujano, fue un médico desde siempre. No. El mendigo posiblemente fue hace cinco años un hombre muy rico y el neurocirujano posiblemente pasó por una mala racha hace cinco años. A mí me tocó pasar la mala racha hace cinco años. Tomé la decisión de no rendirme. Tomé la decisión de luchar. Tomé la decisión de seguir, a pesar de las circunstancias. De ver a mi alrededor, mirar y observar qué es lo que tengo a mi favor y no qué es lo que tengo en contra. Utilizar las armas que tengo a mi favor para salir adelante y llegar hasta donde quiera estar. Y la pregunta es, ¿quiero estar aquí? No. Yo quiero seguir más arriba. ¿Por qué? Por dinero. No. Porque el dinero no me motiva. Me motivan los logros, lograr objetivos y ayudar a las personas. Son objetivos nobles. Son objetivos buenos desde mi punto de vista. Ahora, la siguiente situación. Estar muy arriba o creer que estamos muy arriba cuando realmente no estamos. En ese punto, yo creo que la vida hay que tomárselo con humildad. Si estamos arriba, miramos a nuestro alrededor, vemos a quiénes o qué cosas o qué personas podemos ayudar, qué podemos hacer bien para que los demás le vayan bien también, ayudar a los demás a tener una mejor calidad de vida. Por supuesto, a nuestros hijos, por sobre todo, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Y también a esas personas que son desconocidas aparentemente, pero que no, que son nuestros amigos y que pueden ser tu familia en el futuro o están en tu camino, hay que ayudar. Si vemos la vida desde esos dos puntos de vista, estando arriba y estando abajo, conseguimos lo que yo creo es éxito. El éxito es la felicidad plena. El éxito no es tener más dinero, una casa a la playa, un coche bueno. El éxito es ser feliz y estar completamente lleno en tu interior, sentirte conforme con lo que estás haciendo y sobre todo, sentirte realizado como persona, como ser humano, padre, hijo, persona, etc. en general. Por eso le animo a todos a que piensen en qué momento de su vida se encuentran en este momento, en qué momento de su vida se encuentran y piensen qué voy a hacer con este momento de mi vida y qué decisiones voy a tomar para que alcance el éxito, o sea, para que alcance la felicidad plena. Un beso para todos, adiós y espero que les haya gustado el directo espontáneo y si les gustó, que compartan ustedes con sus amigos que pueden serles útil esto. Adiós.